Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Sí tengo la información para ustedes. Bueno, pues se tenía que poner así la cosa. La lucha por la presidencia de la mesa directiva en la Cámara de Diputados es ahorita el tema que está en la mesa. Y todo porque Mario Delgado se empeña en poner al PRI. Sí, así como lo escucha. Mario Delgado Carrillo, el líder de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, el aspirante a dirigir a Morena en dos mil veinte, dos mil veintiuno. El mismo que es el presidente de la Junta de Coordinación Política ha guardado un ominoso silencio en tanto militantes de Morena simpatizantes de la cuarta transformación se lanzan contra el diputado Noroña en un afán protagónico. Digo, no digo, no considero que esté correcto, sí o no, pero vamos, hay que entender la política. En tanto a Fernández Noroña y al Partido del Trabajo los han dejado solos en esta contienda, el PAN ya se anunció para darle diputados al PRI, con la finalidad de que sea el PRI el que lleve la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Por un lado, la derecha bien organizada. El PAN le cede lo que quiera. Y Morena y el Partido Encuentro Social y el Partido Verde, o sea, ¿por qué no apoyar la causa de la cuarta transformación? ¿Por qué están alineados con Mario Delgado, que no ve correctamente la naturaleza de sus acuerdos en lo oscurito con el PRI y el PAN? Esa no es, para eso no les dimos, no les dimos los ciudadanos toda la mayoría en la Cámara de Diputados. Mario Delgado va a quedar mal parado, ¿eh? Con la militancia de Morena. No creo que vaya a ser muy bien visto luego de este golpe artero en contra del diputado Fernández Noroña, que ha demostrado lealtad, que ha demostrado entereza a toda prueba, y que ha defendido las causas de la cuarta transformación ante los más férreos opositores de la derecha golpista. Le critican que haya sumado a unos diputados que tuvo problemas en una delegación, no quieran convertir a Morena en las tribus del PRD, por eso se desmoronó ese partido. Vayamos a la historia reciente. ¿Qué es el partido de la revolución democrática hoy en día? Nada, no es nada. ¿Eso quieren? Digo porque ideólogos de la cuarta transformación ya se lanzaron incluso dirigentes en el Senado, está Martí Batres, está el líder de Morena, Ramírez Cuellar, lanzados en contra de de Noroña, que porque el Tomate, que Toledo. Bueno, ¿qué no entienden lo que es la política en esencia? O sea, ¿qué qué les pasa? Primero lo dejan solo al Partido del Trabajo, si es parte de la coalición juntos haremos historia. ¿Por qué quieren entregarle la dirigencia, la presidencia de la mesa directiva al PRI? ¿Por qué se mueven y bailan al son que les toca a Mario Delgado? ¿Qué acuerdos tienen que no conocemos? Lo ha dicho el presidente, así como Mario Delgado se cuelga del presidente López Obrador, voy a parafrasearlo, que la vida política se haga cada vez más pública. No, si no hay temor al debate, hay argumentos para debatir, pero que sea con elementos de peso. ¿Cómo se les ocurre entrar a una dinámica de fuego amigo? Así se le llama cuando son entre partidarios de una misma ideología, fuego amigo, porque son los mismos de la coalición, juntos haremos historia, de la cuarta transformación, los que ahora se manifiestan en contra del diputado Noroña. Qué juego perverso oculta Mario Delgado que no conozcamos, porque se ha quedado calladito, en tanto lanza a Martí Batres, lanza Ramírez Cuellar, Abraham Mendieta se prende, Citlaly Hernández también, es decir, la gente que da sus opiniones en medios, en redes sociales, en medios de comunicación, lanzados contra el Partido del Trabajo porque afilió a diputados, y no dice nada de que el PAN está dispuesto a cederle diputados al PRI para que logre la presidencia de la mesa directiva, en la Cámara de Diputados, no se dan cuenta de la magnitud, no entienden de qué se trata, de veras Mario Delgado está empecinado en la Junta de Coordinación Política que de todas maneras se queda con ella, ese no es pretexto, no se pierde la Junta de Coordinación Política, no sean mentirosos, esa no la puede obtener ni el PAN ni el PRI, no cuenta con las dos terceras partes, y la coalición si las tiene, el asunto es que es un tema de partidos, el que tenga más diputados es el que va a presidir la Cámara de Diputados, la mesa directiva, durante este último año legislativo, quieren que la presida el PRI, Dulce María Sauri, una dinosauria de muchos años en el PRI, que no nos ha bastado con lo que hemos vivido hasta ahora, en la misma cuarta transformación, el tiro está cantado y está con todo, Noroña también salió a defenderse, yo puedo, dice, puedo entender la crítica de la gente, pero no de ustedes, o sea, se supone que vamos del mismo lado, vamos a ver la información, le invito, porque ah, qué caray con Mario Delgado, por qué esto, estas jugarretas que no deben ser el, pues, la constante, en la cuarta transformación, entonces, ¿de qué ideales habla Mario Delgado cuando se anda promocionando para dirigir morena y que hagamosle caso al presidente? ¿Esto es hacerle caso? Pues, perdón, pero yo pienso todo lo contrario, y es una opinión fundada con argumentos, se los doy, los argumentos, ¿por qué debe presidirla? No, que sea Fernández Noroña, puede ser Reginaldo Sandoval, pero que sea el Partido del Trabajo, porque es parte de la coalición, juntos haremos historia, porque para eso se les dio la mayoría, en la Cámara de Diputados, no para que le entreguen al PAN y al PRI, ellos son minoría, ¿o no queda claro? Bueno, caray, vamos a la información, mire, ahí tiene a Martí Batres, lanzado, Batres contra el PT, por adición de Toledo, es un grave error, ¿qué dijo Martí Batres? Es un grave error de los compañeros del PT y Fernández Noroña reclutar a quien mandó a insultar, agredir y golpear a Claudia Sheinbaum en dos mil dieciocho, y a muchas otras personalidades del movimiento, si esa era la factura que había que pagar, era más digno no tener la presidencia de la mesa directiva, y luego, ¿para qué querían la mayoría? Martí Batres, él es senador de la República, ahí tiene ahora Alfonso Ramírez Cuellar, el actual dirigente de Morena, contra el PT por sumar a Toledo, porro y enemigo de la 4T, ¿qué dijo? Compañeros del PT Nacional MX, es tanta la desesperación por tener la mesa directiva de MX diputados, que han incorporado a sus filas al porro Mauricio el Tomate Toledo, uno de los peores enemigos de la 4T, perfecto, o sea, sus argumentos son de golpe, de golpeteo, y la lucha, porque esto fue lo que generó todo, esta información, el PT registra, integra a cuatro diputados de su bancada, entre ellos, Mauricio Toledo, acusado de planear agresiones contra Sheinbaum, en dos mil dieciocho, ahí están los integrantes, y ahí está Reginaldo Sandoval, y está también Gerardo Fernández Noroña, de cara a la elección del nuevo presidente de la mesa directiva, en la Cámara de Diputados del Partido del Trabajo incorporó su equipo de trabajo a cuatro legisladores más, con lo que supera en número la bancada piísta, y se convierte en la tercera fuerza política. En su cuenta de Twitter, el coordinador del grupo parlamentario del PT, Reginaldo Sandoval, informó que los cuatro nuevos integrantes son Mauricio Alonso Toledo, Héctor Serrano, José Ángel Pérez, y Manuel López Castillo. Héctor Serrano, por cierto, es director de la revista Contra Réplica. En los últimos días, tanto el PRI como el PT manifestaron su intención de tomar la presidencia de la mesa directiva en San Lázaro. En el caso del PT, se ha mencionado la posibilidad de elegir al diputado Gerardo Fernández Noroña, como a su candidato. Con esos cuatro integrantes, el PT se convierte en tercera fuerza parlamentaria, desplazando al partido tricolor, y con la posibilidad de conseguir la presidencia de la mesa directiva. Dos ex perredistas, Héctor Serrano y Mauricio Toledo. Y mire la otra parte, el PAN, ¿qué tal? Estos ya andan sobre la idea. Mientras allá hay pues un fuego amigo que le digo, una pugna interna, el PRI recibe el aval del PAN para dirigir a la mesa directiva en San Lázaro. Marco Cortés respaldó al PRI para que presida la mesa directiva de la Cámara de Diputados. El uno es a partir del uno de septiembre, acusó que Morena, en complicidad con el PT, buscan leguleyos para no dar la presidencia del San Lázaro al tricolor. Previamente, René Juárez, coordinador del PRI en la Cámara Baja, explicó que existe un acuerdo fundacional, este es el que hizo Mario Delgado, que permite la gobernabilidad y estabilidad del recinto. En este se establece la conformación de los grupos parlamentarios, así como los partidos políticos, que presidirán la mesa directiva en el segundo y tercer año. Bueno, esto es lo que dice Marco Cortés, está entrado, le van a dar diputados del PAN al PRI para que llegue a ocupar la mesa directiva en tanto la gente de, bueno, aquí está Gerardo Fernández Noroña, déjenme nada más, bueno, Gerardo Fernández Noroña, dice, yo entiendo la crítica de la ciudadanía, lo que me parece inaceptable es la crítica de compañeros que no han movido un dedo para devolver la tercera posición al PT Nacional MX y evitar que el PRI Nacional presida, pues, la Cámara de Diputados, la mesa directiva. Y tiene mucho apoyo, ¿eh? Sí, aquí le recuerdan lo que ha hecho este este diputado, pero pues, pues no se ve el apoyo, la operación política de Mario Delgado, se ve todo lo contrario. Mire esto, porque hay gente que también apoya al diputado Noroña para que, pues, que no le traigan al PRI lo que no le corresponde, son minorías, el PAN y el PRI, que no queda claro. Lo que hemos ganado en las calles, al lado del pueblo, lo que hemos conquistado pacíficamente en las urnas, no lo podemos ceder a la oposición. No podemos traicionar la voluntad del pueblo inscrita en la coalición Juntos Haremos Historia. Hoy, debemos ejercer nuestra mayoría, nuestro poder popular. La presidencia de la mesa directiva del Congreso de los Diputados debe quedar en manos de nuestra coalición. Requerimos un liderazgo fuerte que sea nuestro, que ataje a la oposición mezquina y respete a las minorías, pero que ejecute el mandato del pueblo, transformar al país. Creemos que el Partido del Trabajo y el compañero Gerardo Fernández Noroña deben tomar el timón del Congreso. Años de lucha inquebrantable, compromiso con la cuarta transformación, sinceridad, honestidad, lealtad, experiencia en el trabajo legislativo, coraje y valentía a toda prueba lo garantizan. No dejemos en manos conservadoras el Congreso de los Diputados. Vamos con Gerardo. Diputados de la coalición Juntos Haremos Historia. Bueno, y si esto no prospera, pues entonces habrá mayores problemas. Abraham Mendieta también se metió a la, pues al ring este político, pues es normal. ¿Se acuerdan de Mauricio Toledo? Se gastó el dinero de los dominicados del sismo en comprar tabletas para la campaña de Ricardo Anaya. Yo sí, esto se lleva a casa, se llevan a casa los del PT a una persona que debería estar en prisión. Bueno, ahí está, murió la compañera. Le recuerdan estos eventos a Mauricio Toledo, un diputado que se sumó al Partido del Trabajo. Abraham Mendieta, bueno, también hace lo suyo. Sin embargo, ¿qué dice Mario Delgado al respecto? Nada. Él fijó este tuit desde el 24 de agosto, ahí lo tiene usted en pantalla. Larga charla esta tarde con el presidente. Y eso acordó, no creo, la eliminación del fuero, el paquete económico de 2021, los famosos fideicomisos donde se ha gastado tanto dinero que es del pueblo, se le ha pasado presumiendo que tuvo una reunión plenaria, que estuvo el secretario de Hacienda, que estuvo también David Colmenares, auditor superior de la Federación, que estuvo Santiago Nieto Castillo, que estuvo Irmeréndira Sandoval, es decir, mostrando su fuerza política, pero no dice nada de lo que realmente interesa en estos momentos. Ahí está Marcelo Ebrard, es decir, muestra toda su fuerza, pues, de alguna manera para ganar la elección. Estamos listos para aprobar por eso, y luego Esteban Moctezuma, Olga Sánchez Cordero, Jacob Polemsky, el 27 de agosto, es decir, en esto se ha ocupado Mario Delgado, claro, además de sus reuniones virtuales, también en plena campaña para llegar a ocupar la dirigencia de Morena, y tiene uno de sus spots. El hombre que defiende a la gente pobre. Ahí estamos. Qué bueno que usted está necesitando este pedido. A ver, pues, son los orígenes, para recordarle a la gente los orígenes del movimiento. ¿Usted defiende a capa y descapada a la gente? Que todos nosotros que hemos creído, hoy siempre, muchas veces, los que dimos la vida por él. Que tú, no, hay que mirar, que son los mismos. No, no son los mismos. Esto va a cambiar. Del pueblo. ¿Qué me quedes? Exactamente, esto va a cambiar y va a volver a cambiar. Usted tuvo la gran amabilidad de venir de allá y estar aquí con la gente. Y de recorrer esto. El pueblo pone y el pueblo quita. Así lo dijo Andrés. Así. Así lo dijo Andrés. Me da, no le puedo un abrazo fuertísimo, le juro, así. Bueno, en eso anda Mario Delgado. Ya lo quito, no por otra cosa, sino porque pues es una campaña abierta de Mario Delgado, que no es malo, son sus aspiraciones políticas, lo entiendo perfectamente. Lo que no puedo entender es por qué vender la causa en manos de quienes han lucrado con este país. El PAN y el PRI son minoría en la Cámara de Diputados. Las dos terceras partes las tiene la coalición Juntos Haremos Historia. ¿Qué acordaste, Mario Delgado? ¿Cuál fue tu acuerdo con el PRI y con el PAN? Más allá de lo que puedas haber logrado, no ha habido ni poquito respeto a la figura de líder de la Cuarta Transformación. Porque ahí en el recinto legislativo, en la Cámara de Diputados, quien ha sacado la garra para defender a la Cuarta Transformación es precisamente Gerardo Fernández Noroña. Y tú te has visto muy tibio en tu actuar. Ahora, si eres el operador político, ¿por qué no el Partido Encuentro Social y el Partido Verde? ¿Por qué no diálogo? ¿Por qué no la plática? Esto estaba prácticamente decidido. ¿Será que está dejando hasta el final? Pero no, pues esto ya da mala espina al tiroteo mediático en contra de un compañero que, pues, ha mostrado entereza, se ha mostrado leal, firme, convencido. No merece este trato. No, por parte de los compañeros y compañeras de Morena. Los liderazgos son para construir, no para destruir. Y esa no es la constante en la Cuarta Transformación. Algo está mal, algo huele muy mal en este asunto. ¿Por qué darle a las minorías el privilegio? Cuando quien debe presidir debe ser Morena. Los tres años con los partidos de la coalición juntos haremos historia. Ya tenemos el antecedente del PAN. ¿Qué hicieron? Lo que quisieron. ¿Qué lo permitió? Mario Delgado. Es el responsable de la Junta de Coordinación Política. Ya a toro pasado, ¿qué se puede hacer? Por eso ahorita es tiempo. Es hasta el día último de este mes cuando se elige. Y el día uno de septiembre arrancan las funciones como presidente de la mesa directiva en la Cámara de Diputados. Puede ser que sea Dulce María Sauri. Si así está el acuerdo de Mario Delgado con el PRI, délo por un hecho. Ya lo declaró René Juárez Cisneros. Si hay un consenso entre legisladores de la Cuarta Transformación, será Gerardo Fernández Noroña. ¿Estamos informados? Sí, porque esto apenas va iniciando. Yo pensé que ya estaba acordado, de veras. Amigas, amigos, informadas, informados, sí, aquí en ACM Canal 54, su canal, con su amigo Albino Córdoba. Nos vemos en la próxima. Órale, pues. Nos vemos, nos vemos. Nos vemos.